La banda El Recodo, sufrió un intento de robo, luego de que sujetos armados, trataran de detener a la caravana, donde se transportaba el equipamiento de la banda. Los hechos ocurrieron cuando un convoy de cuatro vehículos con equipo de la banda, viajaba sobre el libramiento norte, en el municipio de La Piedad, Michoacán. Repentinamente un comando de sujetos fuertemente armados, disparó contra uno de los camiones, e hirió a uno de los choferes en un hombro. A pesar de ello, siguieron su camino hasta llegar a Pénjamo, donde pidieron auxilio a la policía, y donde fue atendido el chofer. La banda El Recodo, dio un comunicado en su página de Facebook, donde asegura que ningún integrante salió herido, solo el chofer con una herida menor, y que agradecen a sus fans, por la preocupación, también que las actividades de la banda, continuarán con normalidad. La banda El Recodo